Buenas tardes, buenos días. Hola, Kiko, qué bueno verte. Hola, hola. Igual. Bueno, pues hoy tenemos nuestro último webinar de la serie del Mar en tu Casa de México Azul. Hemos estado hablando mucho siempre de tiburones, que es uno de nuestros temas, pero hoy vamos a hablar de megafauna marina en general, ¿verdad, Kiko? Así es. Vamos a hablar de, bueno, nos vamos a enfocar un poquito más en mamíferos, tiburones, tortugas, mantarrayas, pero bueno, megafauna hay mucha de muchos grupos. Si quieres podemos empezar a compartir pantalla. Nos estábamos hablando con Kiko, revisando la presentación, que megafauna es un tema muy amplio y vamos a tener que ir un poco muy dinámicos para poder hablar de todos los mini apartados que hemos preparado para la presentación de hoy de megafauna, ¿ok? Entonces, si quieres podemos empezar a compartir la presentación y ya empezamos a dar toda la información de golpe. Supongo que una de las primeras preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Cuando hablamos de megafauna, que es un proyecto en México Azul, sobre todo muy ligado a los proyectos de ciencia ciudadana. La megafauna es todo este grupo de grandes animales que encontramos en el mar, en el caso de megafauna marina y nosotros creemos que es fácil de alguna manera poder trabajar sin interactuar directamente con el animal gracias a su tamaño y sacar mucha observación e información de cada grupo de animales. Empezamos, si quieres, Kiko, explicando un poquito la diferencia entre vertebrados e invertebrados para empezar a meternos en lo que es megafauna marina, ¿no? Sí. Entonces, la siguiente... ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Yo ya veo la portada. Creo que Mariana también la ve. Ok. Muy bien. Entonces, ya. Comenzamos. Ok. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es megafauna marina? Megafauna es un concepto que no tiene como un, digamos, una connotación científica per se, es un concepto un poco generalista, común, en el que se habla de animales de gran tamaño. En el caso de animales marinos, podemos incluir en megafauna marina delfines, ballenas, tiburones, focas, aves marinas, tortugas, incluso marlins, grandes peces, a lo mejor se te ocurre alguna otra megafauna marina, Kiko, que nos estemos poniendo en esta presentación de ahorita. Pues, algunos invertebrados de gran tamaño, algunas medusas, algunas esponjas. Exacto. Entonces, megafauna siempre hace referencia a fauna o animales de un tamaño muy grande. Normalmente se considera superior a 2 centímetros animales que podemos ver a simple vista. Nosotros vamos a trabajar, sobre todo, si quieres pasar adelante, Kiko, como 4 o 5 grupos importantes de megafauna marina, desde tiburones, mamíferos marinos, como las ballenas o los manatíes, tortugas marinas. Y hoy vamos a hablar un poquito de casi todos estos grupos por encima para que empecéis a situar cuál es la relación entre tiburones, tortugas y los demás habitantes de los mares de todo el mundo y específicamente en México. Aquí a la derecha pueden ver un GIF que ya hemos publicado alguna vez en Instagram de la Fundación. ¿Qué nos pone este GIF, Kiko? ¿Qué nos resume más o menos? Pues este GIF es básicamente las especies marinas en México, en plan 111 tiburones, 37 especies de cetáceos. Entonces, en realidad esto es biodiversidad marina mexicana. Debemos decir que estos animales considerados megafauna, como los tiburones, las ballenas, las tortugas, son de los más emblemáticos, son los que la gente siempre recurre, quiere ver, nos crea mucha admiración, son enigmáticos, son especies bandera un poco, se podrían llamar. Pero a su vez, sus datos de distribuciones, abundancias, influencias de ecosistemas, cómo influyen en el ecosistema, siempre han quedado un poco en el aire. Así es. Si quieres, pasamos. Vamos para allá. Pues como les estábamos diciendo, pues también hay megafauna marina que son invertebrados, como les mencioné, esponjas de gran tamaño, algunos nidarios, por ejemplo, algunas medusas de gran tamaño, corales de gran tamaño, moluscos, cangrejos, langostas, pulpos, calamares, digo cangrejos y langostas, no, esos son crustáceos. Este, pulpos, calamares, aquí hay una monotea. Incluso el nautilus. En esta slide lo que queremos explicar un poquito, si sigues adelante, es un poco la diferencia entre fauna marina, que a grosso modo la podemos clasificar en invertebrados, que son estos pequeños animales, que son un poquito más pequeños de tamaño, aunque como dice Kiko, algunos son megafauna, pero son animales, son un esqueleto desarrollado interno. Son animales invertebrados, lo dicen, no tienen vértebras. De los algunos más significativos en los mares tenemos a las esponjas o poríferos, que sería el nombre científico. Los nidarios son todos aquellos animales que tienen células urticantes o nidocitos y ahí dentro metemos a corales, anémonas, medusas o aguamalas. Otro grupo muy diverso de invertebrados son moluscos, equinodermos y muchísimos más. Y ellos son los precursores evolutivos a lo que luego vendrán conocidos como lo que conocemos hoy en día, que son vertebrados. ¿Cómo definiríamos a un vertebrado? Bueno, pues son animales que tienen ciertas características de desarrollo evolutivo, como por ejemplo un esqueleto, unas vértebras, una espina dorsal, tubo neural dorsal. Hay ciertas otras características, un poco ya más conceptos de zoología, pero a grandes rasgos podemos concluir que hay cinco grandes clases de vertebrados y los hemos ordenado en esta diapositiva un poco en orden evolutivo. El primer grupo grande de vertebrados son los peces. De allí el salto evolutivo de peces es a anfibios. Vamos a reducir el paso evolutivo diciendo que cuando el mar estaba saturado de vida, los peces ya no sabían cómo respirar, les faltaba oxígeno y algunos peces empezaron a usar su vejiga natatoria para salir a superficie y empezar a hacer aspiraciones de oxígeno del aire. Esto creó el paso de peces a anfibios. De todas maneras, los anfibios aún dependían del agua, por ejemplo, para poner sus huevos e hidratar su piel. No eran totalmente independientes del agua. Ese fue el siguiente paso evolutivo, ¿verdad, Kiko? Que ya hablamos de reptiles, que ya fueron los primeros vertebrados que conquistaron la Tierra y tuvieron que tener adaptaciones evolutivas para compensar esa independencia del medio acuático. Algunas adaptaciones evolutivas, ¿qué se te ocurre? Adaptaciones de reptiles a la desecación. Escamas. Huevos con cáscara dura. Huevos con las tres capas embrionarias, ¿no?, que ya mantienen hidratado. Al embrión dentro, sin tener que estar el huevo en agua, como pasa con las ranas, que son anfibios. Entonces, de los reptiles, que los más famosos son los dinosaurios, ahí evolucionaron las dos ramas más innovadoras en la evolución, que son aves y mamíferos. Estos cinco peces, anfibios, reptíbeles, aves y mamíferos, son los cinco clases de grandes vertebrados y donde vamos a encontrar mucha de la megafauna de la que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Así es. Entonces, para que entiendan un poquito de lo que estamos hablando dentro de la biología y de la zoología y también dentro de la botánica, o sea, plantas y animales, se utilizan estas palabras como para clasificar jerárquicamente a una especie. Entonces, empiezas por el film, que es la categoría más alta, la jerarquía más alta. Luego va la clase, el orden, el género y finalmente la especie. Nada más para que se ubiquen un poquito, porque durante la presentación estaremos hablando justo con estas palabritas y para que no se nos pierdan. Esto es importante porque es taxonomía. Sabemos que no todo el mundo tiene por qué saber nombres científicos, pero sí es muy importante porque el film, que es como si fuera el cajón más grande, donde hay dos o tres cajones que se llaman clase, dentro de clase hay dos o tres o cuatro o cinco o veinte cajones que se llaman orden, son jerarquías de información. Entonces, cuando yo sé, por ejemplo, que un animal es un nidario, yo ya sé que ese animal tiene nidocitos, porque está dentro del film nidaria. Entonces, la taxonomía en zoología nos va a dar mucha información solo con el puro nombre de la especie o del género o del orden o a medida que vayamos subiendo. Un ejemplo de una especie concreta, no sé, Isurus oxirrincus, género Isurus especie oxirrincus, y hay dos especies, Isurus paucus, que son macualeta larga y macualeta corta. Mismo género, pero dos especies diferentes. Aleta corta, oxirrincus. Aleta larga, paucus. Y eso es lo que me determina de qué animal concreto estoy hablando. Ok, si quieres, de aquí, empezamos con, me agafa una marina. Sí, empezamos con tiburones. Adelante. Entonces, un poquito de evolución y taxonomía de tiburones. Los tiburones fueron los primeros vertebrados en la Tierra. De hecho, son precursores de los dinosaurios, estuvieron mucho antes. Tienen aproximadamente entre 430 y 450 millones de años. Entonces, bueno, bastante longevos. Y tienen, pues, dos innovaciones evolutivas. ¿Por qué no nos las explicas, Clara? Bueno, se supone que los tiburones modernos, que son los de que hace 150 millones de años se consideraron la aparición de tiburones modernos, parece que tenían un diseño tan perfecto, y el ejemplo es el carcaradón megalodón, ¿verdad? Un antecesor de tiburón moderno. Ese diseño de cuerpo, de mandíbula, era tan perfecto que los tiburones lo han mantenido hasta hoy. Simplemente han podido hacer cambios de tamaño y adaptaciones al medio, pero el diseño per se del cuerpo se ha mantenido. Dos de las innovaciones evolutivas importantes de los tiburones es la aparición de mandíbulas. Los primeros peces eran sin mandíbulas, eran filtradores, y cuando algunos de estos peces desarrollaron arcos branquiales para apoyar a la filtración, algunos de estos arcos branquiales, por evolución, se convirtieron en mandíbulas. Y eso hizo que estos protopeces pudieran desenterrarse del medio arenoso y conquistar, gracias a las mandíbulas, todo el terreno marino. Esos primeros peces mandíbulados se puede considerar los ancestros de los primeros tiburones. Entonces, la mandíbula, podemos decir que somos depredadores y comemos y masticamos, gracias a que los tiburones hicieron esta invención de mandíbula en la boca, desde arco faringio a la boca. Y otra evolución importante es la fertilización interna. Es decir, la mayoría de peces se reproducen a nivel externo, sueltan espermatozoides, huevos y esperma en el agua, y ahí en el agua se hace la fecundación. Los tiburones fueron uno de los primeros que hicieron que la fecundación pase dentro de la cavidad abdominal de la hembra. Gracias a estas adaptaciones han sido evolutivamente muy exitosos. Exitosos. Y por eso han conquistado varios hábitats. Porque, ¿dónde encontramos tiburones, Kiko? Pues, básicamente, en cualquier lugar de los océanos. Hay tiburones tropicales, hay tiburones de aguas templadas y hay tiburones de aguas frías o polares, ¿no? Como el tiburón de Groenlandia. Tenemos tiburones en la superficie, tenemos tiburones en lo más profundo del mar, e incluso se han encontrado tiburones dentro de aguas volcánicas. Entonces, realmente pueden estar en cualquier lugar. Y esa es una de las claves de por qué los tiburones han seguido en el mar durante tanto tiempo. Son muy adaptables. La adaptación evolutiva es la clave, ¿no? Seguimos adelante. A ver, Kiko, la siguiente. Hablando un poco de nuestro país, en México, como les decimos, hay 111, 103 especies, dependiendo de la fuente. Y, bueno, en este diagrama lo que les quiero explicar es un poco de, bueno, obviemos en este momento a los quimeriformes y a las rayas, que van de torpediniformes hacia abajo. En el caso de tiburones, estos son los 7, 8 órdenes que existen. Y como pueden ver, en el Pacífico, y tanto en el Pacífico como en el Atlántico, el orden que más está representado son los calcariniformes, que en sí es lo que usualmente sucede. Es el orden más diverso dentro de los tiburones. Y, bueno, el resto de los tiburones, labniformes son un poquito más diversos en el Pacífico que en el Atlántico. Orectolobiformes un poquito más en el Atlántico. Heterodontiformes solo tenemos en el Pacífico, en el Atlántico no hay ninguna especie. Escuatiniformes también más en el Atlántico. Equinorriniformes, pues, bien, bien, bien poquitos en ambas costas. Escuatiniformes muchísimos en el Atlántico, pocos en el Pacífico. Y exaniformes, pues, casi la misma cantidad de especies en el país. Entonces, pues, estas 111 especies representan aproximadamente un 20% de las especies que se conocen a nivel mundial. Y luego, en cuanto, como dice Clara, además los tiburones son bastante adaptables y esto también se puede observar en su modo de alimentación y en sus presas. Tenemos, bueno, lo más común que la gente sabe es los tiburones se alimentan de otros peces. Pueden alimentarse también de mamíferos marinos como focas, lobos marinos y, en algunos casos raros, delfines o ballenas. Tenemos también, se pueden alimentar de tiburones. Un tiburón se come otro tiburón. Y la otra, pues, son los filtradores, ¿no? Como el tiburón ballena, el bocón y el peregrino. Y esta es otra información importante que nos da Kiko, ¿no? Cada especie tiene un nicho de donde se alimenta y, además, cada uno se va a especializar en ese área y sus dientes van a estar bastante relacionados con su dieta, ¿verdad? Así es. Entonces, como dice Clara, pues, la mandíbula se adapta un poco. Entonces, el ballena, al ser filtrador, tiene microdientes pequeñitos. El tiburón blanco, pues, tiene una mordida y unos dientes particulares para justo poder desgarrar animales como leones marinos o focas. El tiburón martillo, que caza mucho en fondo, pues, tiene la boca un poco más ventral. Entonces, pues, así se van dando bastantes adaptaciones hacia el medio marino. Parte importante, volvemos aquí un poquito a la evolución y taxonomía. ¿Cuál es la relación? O sea, ¿cómo se llama a nivel taxonómico el grupo que conocemos como tiburones? ¿Y cuáles son sus primos? ¿Cómo lo explicarías, Kiko? Bueno, pues, o sea, dentro de los peces, del grupo de peces, está la clase osteicties, que son los peces óseos, o sea, con esqueleto de hueso óseo. Y están los condricties, que es esqueleto cartilaginoso. Eso es lo que quiere decir esta clase. Y entonces, dentro de la clase condricties, tenemos dos subclases. Los elasmobranquios, que incluye a los tiburones en el superorden zelaki, y al superorden vatoidea, que son las rayas y mantarrayas. Y tenemos a la subclase hermanita, que son o los céfala o las quimeras. Muy raras. Peces ratas. Muy raras, sí, bastante. Y, pues, básicamente, aquí lo que podríamos explicar, las quimeras son como un poco los menos, ¿cómo decirlo? Los menos especializados, como que tienen un plan corporal mucho más sencillo. Y luego ya las rayas y los tiburones ya tienen como más especializaciones, más adaptaciones. La quimera se limita mucho a aguas muy profundas. Y, bueno, los tiburones y las rayas prácticamente se encuentran en cualquier lado. OK. Muy bien. Esto es un poquito de taxonomía para situarnos. Ahora seguimos, si quieren, en la siguiente presentación, que es la siguiente slide. Es un poco de anatomía, ¿no? Yo creo que todos más o menos tenemos claro cuáles son las partes generales del tiburón. Tenemos una dorsal, que está aquí arriba, la segunda dorsal un poquito más atrás. La aleta caudal, que también se le puede llamar cola, es una aleta caudal. La aleta anal. La pélvica. ¿Qué encontramos en la parte pélvica? En la aleta pélvica encontramos los genitales, los órganos reproductivos. En el caso de las hembras, pues, únicamente tienen la cloaca entre las aletas. Y en el caso de los machos, hay una modificación y están los mixopterigios, gonopterigios o claspers. Varios nombres. Tenemos, bueno, obviamente un estómago, las aletas pectorales, que son estas que están aquí, y un corazón, cinco hendiduras branquiales en general, pero hay especies y órdenes que tienen más hendiduras branquiales. Y, bueno, un cerebro, ¿no? Pero vamos a ver. Si sigues adelante, vas a ver la interna, que a lo mejor, ahí vamos. Ah, perfecto. Exacto. Entonces, pues, aquí pueden ver el estómago, las branquias, los cinco arcos branquiales. El cerebro estaría acá. Que puede calcificar. Hay partes del cráneo y partes de la mandíbula que calcifican, pero no todo. Su esqueleto calcifica, por lo tanto, se considera cartilaginoso. Así es. Y luego, bueno, tenemos el corazón acá, que es bastante pequeñito, comparado con, por ejemplo, el estómago. Por acá estaría el hígado. Si sigues hasta adelante, te van a salir las flechas que te faltan ahorita. Ah, claro. Ya, ya veía yo. Y el hígado tiene que estar. Entonces, tenemos el hígado ahí. Ah, espera. La válvula espiral, que vendría siendo el intestino de los tiburones, nada más, bueno, de algunos tiburones. Y es de forma literal de una espiral. ¿Que sirve para ampliar la superficie y tiempo de absorción de los alimentos? Así es. Tenemos la columna vertebral, que como dice Clara, no está completamente calcificada. Entonces, por eso, peces cartilaginosos. Y, finalmente, el hígado, ¿no? Que el hígado suele ser, pues, uno de los órganos más grandes en tiburones. Y podemos verlo acá. ¿Puede llegar a representar el 25% del peso corporal de los tiburones? Entonces, recordemos que la mayoría de peces o los peces clásicos que conocemos tienen la vejiga natatoria. Los tiburones no tienen esa vejiga natatoria. Entonces, van a sustituir ese tema de flotabilidad con las pectorales como para ayudarlos a mantenerse en la columna de agua. Una cabeza plana y un hígado que es muy graso, es óleo, es oleoso, tiene una densidad menor al agua, lo que les va a ayudar a flotar. Entonces, el hígado va a ser una de las partes más importantes para la anatomía del tiburón. Y, además, va a ser el paté de las orcas, que a veces atacan a los tiburones solo para llevarse su hígado, ¿no? Eso es muy cierto. Se ha visto. Muy selectivas las orcas, solo llevándose el hígado. Pero, bueno. Entonces, como les decimos, tenemos ocho órdenes de tiburones. Entonces, primero están los exanquiformes. Estos se caracterizan básicamente por tener seis hendiduras branquiales, en algunos casos siete. Los heterodontiformes, los orectolobiformes, como el tiburón ballena, los labniformes, como el tiburón blanco, el tiburón maco, los tiburones zorro. Salmón. Los escualiformes, que son ya tiburones un poquito más pequeños. Carcariniformes, como les dije, es el orden más diverso. ¿Puedo interrumpirte, Kiko? Sí, sí. A mí ya me llamó mucho la atención cuando aprendí el tema de los órdenes de tiburones porque yo siempre imaginé que el carcador, carcarias, tiburón blanco, iba a ser un carcarínido. Y resulta que es un labnido, ¿no? Entonces, hay ciertas clasificaciones que con el género parece que puedes asumir un orden, pero a veces no siempre es tan evidente, ¿no? Así es. Luego tenemos al, bueno, a los carcariniformes, tienen una membrana anictitante, que es lo que vemos aquí, básicamente un segundo párpado, por así decirlo, que utilizan para proteger el ojo cuando están en modo ataque o alimentándose. Y luego tenemos los pristioforiformes, que no hay que confundirlos con los pristiformes, que se parecen mucho. Los pristiformes son rayas, los pristioforiformes son tiburones y, bueno, son los tiburones sierra. Son más chiquitos que las rayas sierra o los peces sierra, como les dicen. Y, finalmente, tenemos a los escuatiniformes, que son los angelitos. Que también hay en otras partes del mundo y en México también se encuentra. Creo que uno es incluso mexicanos, ¿verdad? Creo que tenía. Sí, está escuatina mexicanos, escuatina californica y escuatina dumerili, me parece que son las tres especies en México. Entonces, con esos órdenes, ¿cuál sería el criterio para decidir si un tiburón pertenece a un orden u a otro? Pues estos criterios se llaman claves dicotómicas en el que el investigador o la persona que ha encontrado a lo mejor una nueva especie de tiburón empieza a hacerse preguntas con respuestas de sí o no. Y en función de cómo sea la respuesta de sí o no, va a ir llegando a un resultado que le va a ayudar a clasificar al tiburón que tiene delante según su anatomía física, según su físico, su anatomía, en alguno de estos ocho órdenes, ¿verdad, Kiko? Así es. Entonces, vamos a pasar un poquito más allá de taxonomía y pasar a órganos sensoriales en los tiburones y adaptaciones específicas de estos organismos. Entonces, primero tenemos la línea lateral, que es una línea que corre, pues, más o menos desde aquí, desde la cabeza, a lo largo de todo como el lateral del tiburón. Y aquí tienen un diagrama anatómico que básicamente va a un canal que tiene unos poros y adentro de esos poros hay células sensoriales y le sirven para detectar movimientos, cambios de presión, cambios de temperatura. ¿Para qué más sirve la línea lateral? Esto básicamente lo tienen tanto tiburones como los peces, los teictios, los peces comunes, las sardinas, las macarelas, todos los peces, todos tienen la línea lateral. Si yo soy un pez que puedo ser comido como una macarela, voy a usar la línea lateral para detectar cambios de presión y dirección en las olas de agua, en el agua de mi alrededor, para escapar de mi depredador. Si yo veo que tengo una ola de agua en esta dirección de gran tamaño, sé que algo grande se me viene para acá y yo como macarela me voy a ir al otro lado para evitar ser comido. Pero si soy un tiburón, voy a usar mi línea lateral alrededor de todo mi cuerpo para detectar los movimientos posiblemente de mis presas a mi alrededor para saber hacia dónde mueven y tener este, es como una detección de cambios de presión y dirección del agua alrededor del cuerpo, ¿no? Lo podríamos resumir así. Entonces, ¿ahora saben por qué cuando se les acercan a un pez, los peces, o sea, no los tocan usualmente? Es por la línea lateral. Y eso también les ayuda a sincronizarse cuando están en una escuela de peces y todos sincronizan a la vez. Cuando notan que un buzo les hace así, todos notan el mismo ola o cambio de presión y de agua en este lado y por eso todos reaccionan de la misma manera, porque la ola la detectan todos a la vez a través de la línea lateral. Entonces, esto ya lo dijimos, otros órganos que sí son exclusivos de los tiburones son las ámpulas de Lorenzini, que están en el morro del tiburón. Aquí se le ven perfectamente a este tiburón maco, pero si no lo ven, aquí tienen el diagrama y aquí está un diagrama anatómico. Entonces, básicamente son poros que tienen un canal con gel, un gel, y abajo están las ampollas o ámpulas de Lorenzini que están conectados a una fibra nerviosa. Entonces, estas, para lo que las usan es para percibir campos electromagnéticos. Básicamente. Sí, vamos a tener que ir un poco más de presita porque nos quedan todos los megafaunas y llevamos 25 minutos. Ok, Lorenzini son órganos que hemos hablado más de una vez de ellos, son los que detectan campos electromagnéticos. ¿Y a qué les ayudan, Kiko, básicamente? Pues, lo pueden utilizar para dirección, utilizando los campos magnéticos de la Tierra, campos magnéticos de islas, etc., para dirigirse ellos hasta hacia cierto punto. Los usan también para cazar. No todos los tiburones son visuales a la hora de la caza. Entonces, esto pueden utilizarlo. Todos los seres vivos producen, emiten un pulso electromagnético. Entonces, esto sirve para percibir presas también. O al revés, ¿no? Percibir depredadores. Entonces, básicamente esas son las 3 funciones principales que tienen las ámpulas de Lorenzini. Ok, vamos a seguir un poquito más. A ver si vamos a darle un poquito de ritmo. Aquí vamos a pasar, mientras Kiko explica las estrategias reproductivas, vamos a pasar un video que es real. Lo tomó un amigo nuestro, John, Islesias en Maldivas. Yo estaba buceando con él y grabamos esto. Son 2 puntas negras de arrecife, carcarinos melanopterus. Y van a ver cómo es una cópula un poquito real, bueno, tan real como la vida misma, entre un tiburón macho y un tiburón hembra. Aquí ven cómo el macho muerde la aleta de la hembra y la apoya en el suelo y la mantiene en el suelo. Y hay 2 terigopodios o 2 claspers que nos comentaba Kiko, erectos del macho, de los cuales uno está dentro de la cavidad femenina y el otro clasper está fuera erecto. Estos clasper se mueven 360 grados porque la cópula, como ven en el video, es bastante dura, es violenta. La hembra suele llenarse de heridas de reproducción. Por eso sabemos cuándo las hembras o cuándo las especies se han reproducido. Porque vemos a las hembras con estas heridas. Algunas especies desarrollan una segunda capa de piel, las hembras, durante la época reproductiva, pues para aguantar la cena romántica. Y todo esto lo podríamos decir que se resume la estrategia reproductiva a 3 mecanismos, ¿verdad, Kiko? Para ir haciéndolo sin demasiado... Tenemos tiburones que son ovíparos. Eso quiere decir que ponen huevos, o sea, externamente, y del huevo nace la cría. Tenemos viviparismos aplacentarios que básicamente son... Las crías se desarrollan dentro de la madre, pero pueden desarrollarse dentro de un huevo, pueden desarrollarse en la madre, pero... Y la alimentación es a través de óvulos no fecundados o se comen al hermano o... O del mismo huevo en el que están es toda la comida que reciben, pero, bueno, se desarrollan adentro de la madre. Esto sería muy parecido al oviviparismo. Exacto, son huevos, pero en vez de vida libre, dentro de la mamá. Pero siguen siendo en huevos, pues, ¿no? Exacto. Y tenemos el viviparismo, no es per se igual que en los mamíferos, porque no existen las capas embrionarias de los mamíferos, pero se desarrollan dentro de la madre con analogías placentarias. Hay conexión entre madre e embriones, ¿verdad? Embrión, exactamente. Entonces, estos son básicamente los tres modos reproductivos de los tiburones. Y, bueno, aquí les ponemos básicamente como nosotros vamos identificando entre órdenes y entre especies con dicotomías. Entonces, por ejemplo, empezamos como a presencia de aleta anal. Luego, si hay una aleta dorsal y seis hendiduras branquiales o siete, pues es un exanchiforme. Si tienen dos aletas dorsales y cinco hendiduras branquiales, ya te vas a otra categoría. Entonces, si tienen espinas en la aleta dorsal o no tienen espinas en la aleta dorsal y ya tienes el orden entero de antiformes con espinas. Y luego, si la boca está enfrente de los ojos o atrás. Y aquí vemos que la pregunta inicial de la clave dicotómica es ¿tiene aleta anal? Sí, vamos a la parte de arriba. No, nos quedaríamos con los que faltan abajo. Es sí o no, sí o no. Así funciona la clave dicotómica. No solo para tiburones, incluso para muchos temas de botánica se utilizan claves dicotómicas para clasificación. Y para tiburones, la verdad que para órdenes funciona muy bien. Pero bueno, ya hemos visto los ocho órdenes anteriores. Ahora simplemente le damos al botoncito para que vean cuáles son un poquito todas y cada una de las preguntas para llegar a cada uno de los órdenes. Uno de los últimos es el de Pristío Foriformes y te pregunta si tiene como sierra en la boca y si respuesta es sí, pues será un Pristío Foriformes. Antes de pasar, ya tenemos... Ah, sí, ya podemos pasar a la última parte de tiburones para hablar ya de otros animales porque sabemos que hemos hablado mucho de tiburones durante los webinars. Pero bueno, nos va a dar típico dos ideas de cómo podemos como científicos ciudadanos ayudar a la conservación de tiburones y cuáles son las metodologías más o menos aplicadas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, como nosotros lo hacemos en Los Cabos, hay ciencia ciudadana simple que es básicamente registrar que viste a un tiburón, registrar abundancia, qué especie era, se puede determinar el sexo, se puede determinar el tamaño, si estabas en el agua con él. O a veces, por ejemplo, con el tiburón peregrino en plan Irlanda o Francia, es, ay, si ves un tiburón peregrino, regístralo, regístralo en dónde estabas y listo, ¿no? Otro tipo de ciencia ciudadana puede ser, ya si haces turismo con tiburones, puedes registrar la cantidad de tiburones que, por ejemplo, presentan anzuelos o heridas de pesca. Está el famosísimo foto ID, que, bueno, usualmente ponemos de ejemplo al tiburón ballena, pero aquí les voy a poner al tigre de arena por estas pequeñas manchitas que son diferentes en cada tiburón. Y ya otro tipo de ciencia ciudadana mucho más moderno, por así decirlo, es el uso de brobs y el análisis de videos a partir de estas cámaras con carnada que ponen aquí y entonces vas viendo qué especies hay, comportamiento, etcétera. Y otro que también encontré que también es bastante nuevo es, pues, en ciertas playas si encuentras huevos de tiburón, mandaron una foto de estos huevos y ellos registran qué especie es, si el huevo hizo eclosión o simplemente no y nada más salió la cáscara dañada. Entonces, estos son como varios tipos de ciencia ciudadana que se hacen actualmente con tiburones. Y, bueno, vamos a pasar al tiburón ballena, que también vamos a tratar de hacerlo bastante veloz, porque ya del tiburón ballena se ha hablado mucho. Entonces, este, bueno, el tiburón ballena para, siempre está la duda, ¿es ballena tiburón? Bueno, es un tiburón, es un pez, es un pez verdadero. Pertenerse al orden de los orectolobiformes, es el pez más grande del mundo llegando a medir hasta 20 metros. Hablamos de varios que no hay registros de 20 metros, pero los hubo, ¿no? Sí, 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 a ver, es la talla registrada máxima que a lo mejor la habrán visto una o dos veces a lo más. Pero, bueno, comparte características con todos los tiburones, o sea, los cinco arcos branquiales, esqueleto cartiláginos, esqueleto, los dentículos déncos. Entonces, aunque se llame tiburón ballena, queremos dejar claro que es un tiburón que pertenece al orden orectolobiformes, que es como primo del nodriza y del leopardo, por ejemplo, que son del mismo orden. Y que en inglés se llaman tiburones alfombra, porque tienen carpet sharks, le llaman algunos, ¿no? Sí, porque siempre están en el fondo, excepto el tiburón ballena, que es casi el único de los orectolobiformes que es de vida en mar abierto, pues. Aunque algunos estudios indican que el tiburón ballena puede que vaya a los fondos oceánicos a revolver sedimento y filtrar microorganismos del sedimento y por eso se cree también que pueden tener una capa de grasa muy grande de 10 centímetros, que ahora lo vemos en las siguientes slides. Si quieres, ya la pasamos, Kiko. O sea, capa de grasa de unos 10 centímetros, porque un tiburón que parece ser más o menos en el agua sin estar demasiado en profundidad y que no parece estar en aguas frías, sino más o menos tropicales temperadas, ¿para qué querría una capa de grosor de 10 centímetros de grasa debajo de la piel? Algunos piensan que estos tiburones pueden ir bastante a profundidad, solo que nosotros los asociamos con superficie o con el grano azul, pero puede que vaya a partes del sedimento oceánico para alimentarse y filtrar arena como pueden hacer otras ballenas, ¿no? Ballenas mamíferos marinos, me refiero. Si quieres, pasamos a la siguiente, esto más o menos ya le hemos dicho, el nombre científico es rincodon tipus, tipus porque es el único de su género, ¿verdad? Y rincodon hace referencia a la estructura de los dientes, que son dientes vestigiales. Nos decía Kiko que los tiburones ballenas tienen unos dientes muy chiquititos, se calculan unas 310 líneas de dientes muy chiquititos vestigiales que no usa el tiburón ballena para alimentarse, sino que se cree que puede que lo usen para a la hora de la cópula seguramente sujetar la aleta de la hembra gracias a estos dientes vestigiales, ¿no? Nunca se ha visto esa cópula, es un misterio y sabemos que, bueno, que el tiburón ballena es bastante bocón, la boca puede llegar a uno y medio, son un poquillo, no son de los mejores a nivel vista, a partir de 3 metros se ve que no son tan buenos distinguiendo a nivel ojos y ¿qué encontramos a veces al lado de los ojos, Kiko? A veces la gente piensa que estos son los ojos pero no, estos son los espiráculos, este acá, chistosillo, es el ojo y pues no en todos los tiburones se ven los espiráculos, eso es importante, no todos los tienen tampoco. ¿Qué otros animales tienen muchos espiráculos muy seguido? Algunas rayas, ¿no? Y además son animales que se alimentan en el fondo, entonces puede tener sentido que el tiburón ballena, el hecho de tener un espiráculo, vaya asociado a alguna alimentación de fondo, podría ser. de fondo. Entonces, bueno, el tiburón ballena se alimenta por dos formas, está la alimentación por ventilación RAM, que es básicamente un nado activo con la boca abierta y va filtrando las presas en el agua que va succionando y, bueno, que va pasando a través de la boca y luego está la alimentación por succión estacionaria, que esto se ve mucho en la Bahía de la Paz, por ejemplo, en donde el tiburón se coloca de manera vertical estático y empieza activamente a succionar agua y a filtrarla. Entonces, el tiburón presenta almohadillas filtrantes para la succión en la zona de las branquias y, pues, puede, a la hora de filtrar, filtrar grandes cantidades de alimento y usualmente se aglomeran o se agregan en lugares en donde existen grandes concentraciones de pláncton, por ejemplo, Bahía de la Paz, el Golfo de California, Filipinas, etcétera, etcétera. Y la gracia, mientras Kiko pone el vídeo, la gracia de cuando el tiburón ballena se pone en vertical cuando hace esto es porque hay una gran concentración de pláncton y quiere optimizar su velocidad de filtraje. Entonces, pone el tiburón ballena en vertical, pone la boca aquí lo ven en el vídeo, justo por debajito de la superficie del agua y abriendo y cerrando su boca crea como un vórtice, como un efecto lavadora que hace que el agua pase muy rápido a través de sus branquias, de sus almohadillas en las branquias para filtrar con mucha más velocidad. es importante entender que cuando un animal está en esa posición y está optimizando su alimentación no debemos molestarlo porque seguramente este tiburón ballena va a intentar comer todo lo que pueda durante toda su agregación alimentaria para que cuando se vaya a aguas abiertas es posible que no se alimente y todo lo que haya hecho como alimentación estacionaria le sirva de mucha energía. Entonces, debemos dejarlo tranquilo para que aproveche al máximo ese momento de alimentación en vertical. Exacto. Y la siguiente aquí tenemos el tiburón ballena. Obviamente, una de las cosas más fáciles de hacer del tiburón ballena es la fotoidentificación. De hecho, fue uno de los primeros proyectos en los que hemos trabajado con Ciencia Ciudadana fue con tiburón ballena en 2017 y es muy fácil porque son animales grandes, no excesivamente rápidos, ¿verdad Kiko? ¿Y qué podemos ver con la fotoidentificación aparte de identificar individuos? Vemos lo que pone aquí, ¿no? Sexo, longitud, características físicas y si quieres poner el video... Espera, que tienes que compartir pantalla ahora tú porque es el video que no... Ah, vale. Me parece que no se reproducía. Entonces, este... ¿Qué dejo de...? A ver, voy a... Y a ver, si ven en este video. ¿Me avisan si se ve, Mariana? Sí, nada más ponlo en grande, modo presentación. A ver si puedo, porque ahora que tengo esto aquí... Ah, ah, vale. Ahí está. Ok. Estos son imágenes del tiburón ballena en La Paz y esto fue en el año 2017 mientras estuvimos haciendo un proyecto de ciencia ciudadana con fotoidentificación de tiburón ballena y también ver un aparato blanco de uno de los voluntarios que trabajaba con nosotros que lo que está haciendo es la medición del tamaño del tiburón ballena. O sea, no solo la fotoidentificación sino medición del tamaño, ¿no? Ya, Kiko, te dejo de compartir para que sigas con la presentación, para que vayamos avanzando, porque ahora vamos a hablar de las primas de los tiburones que son los tiburones aplastados o las famosas mantarrayas. Así es. Bueno, lo que podemos decir de las mantarrayas, ahora hablaremos a clasificación otra vez rápidamente, pero básicamente conocemos dos tipos o dos variedades de mantarrayas, no las vemos en esta fotografía. La primera que ven a la izquierda es la típica mantarraya gigante que se llama Chevron porque tiene como este patrón en forma de V, estas dos líneas grises en forma de V en la parte ventral, mientras la manta de la derecha que ven es la menos conocida y más emblemática o enigmática manta negra que no tiene un patrón ventral blanco con gris sino que es totalmente negra y solo con algunas manchas blancas en la parte ventral. Tenemos que decir que las mantas negras solo representan el 30% de todas las poblaciones de manta del mundo y tenemos la suerte en Revilla, Gijero de encontrar mantas negras. Algunas características generales de las mantas llegan a vivir hasta 45 años, o sea, son animales muy longevos, crían cada dos a cinco años, no cada año y pueden ser reproductivas de 10 a 20, depende de qué animal específico estamos hablando en general. ¿Algo que añadir a características generales, Kiko? Eso, justo lo de toma un año la gestación aproximadamente y al igual que el tiburón ballena son animales filtradores, por lo tanto, aunque sí tienen dientes, pues realmente más que nada filtran su alimento. y espera, ¿qué dice por acá? Pues que tienen la espina, no todas las rayas tienen espina, eso sí es algo importante que deberíamos comentar, no todos los miliovatiformes tienen espina, pero bueno, estas sí las tienen. Aquí podemos ver un diagrama un poco anatómico de muy simple de las mantarrayas gigantes, entonces tenemos los ojos por acá, los lóbulos cefálicos que son estos por aquí. Que les van a ayudar un poquito. Sí, sí, no, no, dilo, que les ayudan un poco a como meter el alimento, ¿no? Yo creo. Exacto, eso dicen. El tema, ahora nos están preguntando si en la reina, tú que estás ahí, Kiko, has estado ahí mucho, ¿crees que hay manta negra en la reina? Yo creo que he visto alguna foto en la reina de manta negra, ¿verdad? Me parece que sí había una que llegó en algún año, la mayoría, como siempre eran chevrones, pero me parece que sí había una que era negra. Yo creo que la vi en revés. Me parece que sí. Si quieres, seguimos adelante porque la anatomía es parecida a la... Sí, a ver, tenemos las aletas pectorales, los lóbulos cefálicos, la boca aquí en posición terminal, la cola y la aleta. Que no pica en caso de mantas grandes, pero en caso de rayas y otras especies sí puede llegar a picar. Sí, y bueno, la pica dorsal. Que hay una manta negra parece, Ligia. Sí, hace dos años vi una, o sea, ya tenemos confirmación de que sí en la reina. Perfecto, gracias. Sí, entonces les ponemos otra vez un poquito la clasificación, entonces tenemos los tiburones, rayas y aquí más específicamente pues está el superior de embatoidea, las mantarrayas pertenecen al orden de las miliobatiformes y familia mogulide y bueno, hace poco tiempo, un año y medio, dos años, antes teníamos el género móbula que eran las móbulas y el género manta en donde estaban las mantas gigantes y la manta de recife que eran dos especies exactamente y ahora, bueno, con análisis genéticos se elimina el género manta y ahora las mantas gigantes y la manta de recife entran dentro del género móbula. Entonces, videito por aquí. A ver si, ok, esto es un ejemplo de rayas, esto no son ni móbulas ni mantas pero pertenecen a la misma familia y entonces tienen una característica pues aplanado las pectorales así en forma como de alitas. Esto lo vimos en Cabo Pulmo, creo que es una rinoptera bonasus y van en grupo y bueno, es un ejemplo de, como ahora vamos a hablar de mantas y móbulas de algunas rayas que no vamos a tocar muy a fondo hoy pero también están y son bien interesantes y ven este grupo que vimos en Cabo Pulmo como esa escuela de Cow Nose Race o Nariz de Vaca fue espectacular y lo teníamos que poner un poquito para que vieran imágenes también de rayas pero si quieres ya pasamos a la siguiente que aquí nos explicamos un poquito la diferencia entre una móbula y las mantas gigantes que hemos dicho que había dos de móbulas hay más especies creo que hay unas 7 o 9 depende de si hablamos de México o mundial y cómo diferenciaríamos que con una mantarraya de una móbula pues lo primero son los lóbulos cefálicos las mantarrayas tienen los lóbulos cefálicos como no sé cómo explicar esto este o sea como que cierran pues más largos y como que se cierran ¿sabes? y son muy móviles o sea las mantarrayas lo mueven mucho las móbulas pues tienen como cuernitos o sea son lóbulos cefálicos pero pequeñitos no se mueven tanto otra parte es que las mantas tienen la boca en posición terminal y las móbulas la tienen en posición ventral ventral significa más hacia hacia el vientre terminal sería el final del cuerpo si esto es el tiburón la boca está aquí si es ventral está un poquito más para adentro típico de las rayas las rayas las tienen ventral totalmente sí las móbulas son obviamente más pequeñitas en tamaño tienen una cola o un látigo o como quieran decirle mucho más largo en proporción a su cuerpo creo que son realmente como la las características más más visibles que que difieren entre una manta y una móbula ¿no? a pesar de que son el mismo género ya aquí abajito bueno les ponemos un extracto del artículo en donde se hicieron las pruebas genéticas que identificaron que las mantas eran genéticamente acordes al género móbula y por lo tanto manta virostris y manta alfredi desaparecen y ahora se conocen como múbula virostris y múbula alfredi y por eso queríamos hablar un poquito de taxonomía al principio para que cuando les digamos que ya no es manta virostris sino múbula virostris entiendan que se está moviendo a nivel clasificación un poquito y esto es porque la clasificación de especies anterior al principio de los grandes naturalistas se hacía a nivel observación ahora aparte de la observación tenemos genética y tenemos PCR amplificaciones moleculares y eso nos puede estar ayudando a hacer clasificaciones más finas que a nivel ojo y anatomía podríamos estar confundiendo como en el caso de manta que se ha visto que es tan cercana a múbula que debe pertenecer al mismo género en la siguiente vamos a hablar un poquito de la distribución mundial de manta gigante ya no hablamos de múbulas ya hablamos de manta gigante que es la clasificación y la arrecife que ahora las vamos a explicar pero hay estas poblaciones son las que más o menos se entiende que existen a nivel mundial y se llama población porque son poblaciones que comparten intercambio genético cada una de sus poblaciones entre ellas pero seguramente la genética que tenemos en las mantas de socorro no tiene nada que ver con las mantas pues de Rajampat y a lo mejor seguramente no tienen ningún tipo de mezcla genética porque son poblaciones diferentes como siempre en México tenemos la suerte de poder ver manta gigante no hace falta irse a Rajampat si están en México pueden ir a la reina desde la paz hacer una inmersión de un día y ahí a lo mejor tienen suerte y ven a a una manta gigante pero ahora vamos a hablar Kiko de la diferencia entre manta oceánica o la manta de arrecife la manta de arrecife por ejemplo es la que vemos siempre en Maldivas y la oceánica es la que vamos a ver siempre en Revilla Gijero o Isla Socorro por ejemplo ¿cuál es la diferencia más clara de las dos a nivel ventral cuando hablamos del vientre hablamos de la barriga a nivel ventral Mobula Alfredi que es la manta de arrecife no tiene esta diferenciación tan clara de las líneas grises y tiene las manchas que la definen estas manchas negras un poco repartidos por toda su parte ventral mientras que la manta oceánica las tiene acotadas todas esas manchas desde las branquias hasta abajo pero no van a subir por encima de las branquias y además tienen esta coloración chevrón muy distintiva y muy concreta si nos fijamos en la parte dorsal que sería como la parte de la espalda de cada una de las especies a mí me ayuda mucho la memotecnia entonces yo pienso manta Alfredi y resulta que tiene forma de Y en la parte dorsal esa parte negra que tiene arriba mientras que mobula virostris tiene más parte forma de T aquí arriba entonces eso es lo que a mí me ayuda a diferenciar virostris de Alfredi cuando estoy en campo y las veo desde arriba y obviamente si estoy en Revilla sé que va a ser oceánica y si estoy en Maldiva sé que va a ser diarrecife pero hay algunas zonas del Caribe en que pueden mezclarse o podría haber las dos poblaciones no sé exactamente en qué lugares pasa en Revilla por ejemplo es puro oceánico y aquí ven más pues vamos a poner estas partecitas y aquí es un poco la diferencia ya muy ventral y muy clara de las dos la oceánica que es la de su derecha y la de Arrecife que es la de la izquierda que ven que tienen como más moteadita es más puntos por toda la distribución ventral así es entonces bueno como les mencionamos del ciclo vital tardan aproximadamente 20 años en madurar sexualmente y poder reproducirse son organismos vivíparos aplacentarios me parece que las mantarrayas gigantes tienen un tipo de analogía placentaria que se llama trofonemata no existe cuidado parental esto quiere decir que una vez que la hembra da a luz pues ya la cría es ella sola contra el océano los neonatos miden entre 1.5 y 2 metros y vienen enrolladitos como un burrito así y luego extienden sus pectorales así es y en cuanto al cortejo pues un poquito parecido al de los tiburones en donde el macho retiene o somete un poco a la hembra por la letra izquierda y usa los trigopodios claspers mixopterigios pues para introducir el material y tienen un tren de cortejo que es un tren de cortejo Clara exacto esto se ve mucho en Maldivas cuando esto incluso algunas móvulas también lo hace la hembra que somos las que decidimos al final con quién nos vamos a parear normalmente lo que hace hacer una serie de movimientos de natación muy rápidos y tiene un tren de cortejo de varios machos que la van siguiendo y la van imitando y el macho que mejor le sigue el ritmo va a ser el ganador eso es básicamente el tren de cortejo hay que decir que las mantarrayas gigantes son los peces de agua fría con la relación cerebro-cuerpo más grande es uno de los cerebros más grandes de la naturaleza y además es uno de los pocos animales junto con primates y delfines por ejemplo que pasan el test del espejo y que es el test del espejo es el test que se hace a los animales para saber si son capaces de entender el autorreconocimiento de ellos mismos las mantarrayas gigantes lo pasan lo cual es una información es mucho para un animal pasar ese test significa que hay un gran nivel cognitivo además las hembras de mantarraya sobre todo las de arrecife son muy sociales se mantienen juntas van a estaciones de limpieza son animales altamente inteligentes a pesar de ser peces incluso dicen que algunas reconocen a las personas eso ya creo que es un poco leyenda pero no me extrañaría que algún día se pudiera demostrar si este video es el otro que tampoco se reproduce aquí entonces a ver te lo paso para que puedan ver este video vamos a ver las móbulas ¿verdad? déjame ver share screen y ahora voy a intentar ponerlo grande antes y aquí quiero estos cabos San Lucas cuando vamos a ver nosotros tiburones en la época de migración de móbulas también las vemos y las grabamos porque es un espectáculo estas móbulas van en grupos como ven en el video se congregan en grandes números y muchas veces salen fuera del agua saltan fuera del agua y mucha gente decía bueno seguramente saltan del agua para llamar la atención de las hembras y demás se han dado cuenta algunos investigadores alguna de ellas conocidas nuestras Marta Pales es una gran entendida de género móbula y algunos estudios indican que a lo mejor no es por reproducción ¿verdad Kiko? dejo de compartir la pantalla y acabo el video sino que puede ser a nivel de comunicación es decir chicas aquí estamos juntas aquí está el grupo congréguense para protegernos de los depredadores eso es una estrategia típica en la evolución animal cuanto más grande eres como animal más solitario te puedes permitir vivir en cambio si eres chiquitito tienes que vivir en grupo y social para protegerte un poquito de la depredación alrededor esto por ejemplo el caso maravilloso de las ballenas son animales muy grandes y por ejemplo las grandes ballenas suelen ir en solitario es difícil ver 20 ballenas azules juntas en cuanto a ciencia ciudadana es muy fácil trabajar con mantas porque son animales muy nobles que tienen curiosidad hacia el humano que se acercan incluso pueden disfrutar de las burbujas cuando estamos buceando y algunas de las mantarrayas que comparten con el tiburón vayan a las características de fotoidentificación laceraciones amputaciones es fácil ver en esos cuerpos grandes si falta un trozo de una aleta si hay una cicatriz de una mordida que hemos visto a veces una mordida perfectamente redonda en la aleta de una manta eso nos va a ayudar mucho a la fotoidentificación es decir quiero saber si la manta por ejemplo que está en la reina la he visto el año pasado o no eso es identificar individualmente a cada animal también Kiko si pasa lo que podemos ver en las mantas fácilmente son marcas de reproducción o de embarazo el embarazo es fácil porque más o menos se ve como bien inflado el abdomen en vez de ser plano que es lo que veíamos en las fotos anteriores se ve bastante abultado ese abdomen y en el caso de las marcas de reproducción que son las fotografías de abajo ven a una manta que en su aleta pectoral izquierda tiene como unas manchitas blancas eso seguramente es un macho que la ha retenido con dientes vestigiales durante la cópula exacto y si pasamos al siguiente ah bueno explica si quieres esto Kiko que es lo mismo que has dicho antes de los tiburones sí bueno lo que pueden ver aquí es justo una foto de cómo identificar entre hembras y machos entonces tenemos un macho maduro los claspers ya están bien desarrollados tenemos un macho inmaduro en donde todavía están pequeñitos los claspers todavía no están completamente calcificados tenemos a la hembra no hay presencia de claspers nada más la cloaca y luego a veces cuando se hace la foto identificación pues hay individuos que por la foto la posición en la que se tomó la foto no se puede determinar el sexo porque como que a lo mejor y podría tener unos claspers por ahí o quizás es el ángulo de la foto entonces se pone no se determinó y bueno tampoco hay bastante problema y bueno tuvimos la suerte ¿verdad Kiko? que fuimos a Revillajigedo en 2019 creo que fue marzo y nosotros cuando vamos con México Azul cuando vamos a hacer cualquier tipo de actividad de buceo de diva voice de buceo introducimos todo el concepto de ciencia ciudadana entonces durante los cruceros pues yo estas pláticas se las doy a los pasajeros a los bufos y acaban hartos de todo lo que les explico pero al final funciona porque además son apasionados de la fotografía y eso para la ciencia ciudadana nos es muy útil entonces cada vez que volvemos de un viaje con México Azul yo me encargo de recolectar todas las fotografías de los animales de cada uno de los fotógrafos ellos me ayudan a tomar datos nos ayudan a los biólogos a tomar datos que hemos visto este buceo qué especies cuántas de cada una y una de las fotografías que hizo una de nuestras buzas que viene mucho con nosotros Maricet y toda esta fotografía me la pasó yo las clasifiqué y se las enviamos a bases de datos que hacen fotoidentificación de especies en nuestro caso lo haremos con el maco pero ya hay gente que lo ha hecho con el tiburón ballena que es lo que hemos visto antes y con manta y en este caso cuando enviamos esta fotografía al Pacific Manta Research Group nos enviaron un mail y dijeron esta manta no está en nuestra base de datos es un nuevo registro de parte de la fotógrafa Maricet y la pueden nombrar entonces esto es una de las cosas que queremos conseguir cada vez que estamos buceando ya sea en Revilla en Cuba en Galápagos o donde sea con la ciencia ciudadana en México Azul entonces esta es la fotografía real de Maricet de la manta que ella pudo encontrar y nombró que además le puso Laura de nombre muy bonito y bueno pues es una de las primeras foto ID de mantas que tenemos en Revilla este año y bueno pasemos a tortugas aquí ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque no trabajamos con tortugas mucho pero bueno las tortugas son reptiles 260 millones de años aproximadamente aunque las marinas son un poco más recientes exacto salieron del mar y luego volvieron exacto o sea de hecho eran terrestres y de vida en tierra regresaron al mar y por eso las tortugas terrestres que es el origen común de todas las marinas es el ejemplo que tenemos acá tuvieron que sufrir una serie de adaptaciones evolutivas para poder adaptarse a la vida marina como verán la forma muy distinta de anatomía de la tortuga marina la primera adaptación evolutiva para volver al mar si eres una tortuga terrestre una tortoise una giant tortoise gigante o pequeña da igual y te quieres meter al agua lo primero que te molesta es un caparazón tan redondo entonces lo que hicieron evolutivamente es una compresión un aplastamiento dorso-ventral eso que implica si tú eres una tortuga de tierra y tienes un peligro acechando ya sea un depredador o fuego tienes la capacidad de esconder tu cabecita dentro del caparazón incluso casi todo tu cuerpo lo puedes meter un poquito dentro del caparazón las tortugas marinas al ser compresas están aplastadas comprimidas gracias dorso-ventralmente esto no lo pueden hacer no tienen espacio para meter su cabecita dentro del caparazón además tenemos que decir que este caparazón no es que es algo que se puedan quitar y poner al lado para dormir está pegado a su columna a las costillas incluso el caparazón llega a la parte dentro de la tortuga que también es rígida haciéndole bastante difícil llenar sus pulmones de aire nosotros como mamíferos cuando respiramos nuestra caja torácica de costillas flotantes nos permite ensanchar nuestro pectoral las tortugas como tienen este plastron conectado con el caparazón duro no pueden tener esa flexibilidad en la caja pectoral torácica y lo que hacen es llenar sus pulmones a través de un bombeo que van haciendo con el cuello si han visto alguna tortuga en arena puede que vean que hacen así y están intentando bombear ese oxígeno a sus pulmones a través del cuello y no con la expansión pulmonar además las tortugas para adaptarse al medio marino cambiaron y también algunas terrestres tienen un pico eso es lo que les ayuda a arrancar animales cuando se inventan esponjas y demás y todas las tortugas son ectotérmicas ¿cómo podríamos explicar Kiko un animal ectotérmico que es típico de los reptiles? pues básicamente no tienen ningún mecanismo para regular la temperatura corporal o sea de la sangre entonces le tienen la misma temperatura que el medio que los rodea eso vendría siendo una exacto es decir por eso muchas veces cuando vemos a una tortuguita muchas veces están en superficie flotando en el mar lo que están haciendo es tomando el sol porque necesitan un poco recuperar su temperatura corporal pasamos a la siguiente ya para ir un poquillo rápido y hablamos de la dieta ¿qué comen las tortugas marinas? pues depende y es una de las respuestas que damos muchos biólogos por ejemplo la tortuga que es la que tiene que es la que tiene este pico tan como un pico agudo puntiagudo exacto se va a alimentar de animales de arrecife va a arrancar de los arrecifes esponjas corales blandos pero por ejemplo la tortuga verde que está abajo la quelonia amidas justamente abajo tiene una boca más redondeada y lo que come mucho es pasto marino entonces las vamos a ver muy asociadas a pastos marinos y en parte se llama tortuga verde por eso luego tenemos otras tortugas como la que tenemos arriba a la derecha careta careta la caguama o incluso la de abajo la laúd que es la tortuga marina más grande de todas que la vamos a explicar que se alimentan básicamente de medusas y por ejemplo en el Mediterráneo yo nací en el Mediterráneo y muchos veranos tenemos plagas de medusas que llegan al mar y tienen que sacar las medusas para que la gente se pueda bañar y todo el mundo pregunta pero ¿por qué tantas medusas? tantas medusas bueno porque nos hemos eliminado a las tortugas por bycatch pesca incidental lo que sea del Mediterráneo y estas tortugas controlan que no haya blooms poblacionales por ejemplo de medusas entonces la dieta de cada tortuga pues según la especie seguimos vamos a la siguiente las tortugas ¿cuál es el ciclo vital de una tortuga? bueno pues es una vida bastante dura como tortuga hembra normalmente cuando están en alta mar pero durante época reproductiva muchas de ellas también están asociadas a recifes y a pastos pero durante la época juvenil están en alta mar entonces las tortugas hembras durante la época de celo se van a parear no una ni dos a veces hasta tres veces con un macho con diferentes machos es más se cree que pueden guardar esperma de diferentes machos y fertilizar huevos con diferentes machos esta hembra va a estar cerquita de la recife apareándose cuando sus huevos que dependiendo de la especie vamos a tener de 120 a 200 huevos van a estar dispuestas a ir a la arena y hacer su puesta de huevos yo trabajé mi primer trabajo de bióloga marina fue con tortugas marinas con Keloni Amidas y con Edemokeli Simbricata con la Carey y con la Verde y mi trabajo era hacer patrullas en unas playas del Índico para ver cuántas tortugas llegaban a esas playas y hacían nidos y yo empezaba a etiquetar todos los nidos proteger los nidos es muy importante y de ahí algunas veces los nidos sufren por el agua llega a la arena y inunda todo el nido de agua y los ahoga otras veces hay actividad de semana que destruyen a los nidos actividades ilegales o no a veces otras tortugas cuando llegan a la playa y empiezan a excavar el nido que lo excavan con sus aletas de atrás las de atrás con sus patitas de atrás hacen este hueco perfecto que suelen ser 50 centímetros de profundidad y a veces cuando a final de la temporada de anidamiento que depende del país y de la costa va de unos meses o a otros en Seychelles por ejemplo yo veía como una tortuga hacía su nido y volaba los huevos de otra tortuga los veía pues estaba haciendo el nido encima del nido de otra tortuga cuando pasa a veces se saturan ¿por qué? porque les estamos quitando sus playas de anidamiento para ir nosotros a tomar el sol poner nuestros restaurantes y las tortugas son muy piquis son muy picajosas es decir si yo no me apareo cada año pero cuando lo hago lo hago en una playa me voy a asegurar que donde lo hago está seguro entonces cuando yo trabajaba en esa playa tenía que asegurarme de que me ponía en contra del viento para que la tortuga no me oliera y no evitara subir a la playa y no poner sus huevos cuando uno está trabajando con tortugas marinas y va a una playa cuando ve los rastros de una tortuga en forma de U eso es que la tortuga no ha puesto sus huevos ha hecho el recorrido ha mirado y ha vuelto pero si vemos que la tortuga se mete en algunos arbustos porque suelen ir debajo de arbustos y luego vemos el rastro por otro lado es que ha puesto su nido pueden tardar de una a dos horas hacer el nido va de 120 a 200 huevos y normalmente uno de estos huevos llega a la madurez sexual para ser capaz de reproducirse la próxima generación los demás mueren por el camino y no llegan a adultos las tortugas marinas necesitan unos 10-15 depende de la especie años para ver a nivel desde fuera un humano reconocer si es macho o hembra colita larga macho no voy a dar ejemplos colita corta hembra hay sorpresas ¿no? la vida pero normalmente es larga la cola del macho entonces la hembra se va a reproducir varias veces con diferentes machos en su zona de arrecife va a ir a lo mejor tres veces durante la temporada hacer tres nidos cada uno de ellos con 120 a 200 huevos y después de dos meses de incubación estos huevos van a empezar a eclosionar y hay una señal fisiológica que es un nivel de oxígeno mínimo en el que todos los huevos lo notan y empiezan a eclosionar ¿cómo se determina si una tortuga es hembra o macho? y esto es porque en este huevo de 50 centímetros de profundidad hay un gradiente de temperatura seguramente la parte de arriba donde toca el sol va a tener un par o un grado más de temperatura que la parte de abajo del nido donde hay más húmeda y no hay tanto sol a más de 29 grados centígrados esto para la caguama salen hembras si el huevo si los huevitos están incubando a menos de 29 grados centígrados el resultado será un macho y esto es lo que pasaba con todo esto pasa con todos los reptiles y también es lo que si han visto ustedes Jurassic Park una de las preguntas en el laboratorio cuando van a visitar las instalaciones del parque es ¿cómo controlan ustedes la población de dinosaurios en el parque? y contestan ellos porque todos son hembras y lo hacemos incubando a cierta temperatura todos los huevos de dinosaurio entonces todos los reptiles tienen esa estrategia para determinación del sexo y ahora vamos de manera muy rápida a las especies que podemos encontrar en México la tortuga laud es la más grande de ellas puede llegar a tener casi 2 metros de diámetro y no tiene un caparazón per se o sea el caparazón de las tortugas es muy duro es de un material muy parecido de queratina es bien resistente y lo usan para protegerse de los depredadores el lema de las tortugas es comer sin ser comido yo me encierro y nadie me come excepto algún tiburón tigre pues que si puede entonces ese es el nivel de protección eso es por lo que las tortugas van a usar un caparazón ¿qué pasa con la tortuga laud? la tortuga laud es enorme hasta 3 metros de longitud 600 kilos de peso si tuviera que construir esta tortuga un caparazón de estas dimensiones y llevarlo abajo y arriba porque esta tortuga puede bajar a mil metros de profundidad construir un caparazón de tales dimensiones sería tan caro mantenerlo a nivel metabólico para comer que no le sale a cuenta es demasiado grande entonces además como es tan grande y tan profunda es poco probable que se la coman cuando ya tiene ese tamaño entonces la laud no tiene caparazón tiene 7 crestas de huesitos que se pueden ver un poquito en la parte dorsal estos animales la laud la tortuga laud de moquén coriacea el nombre científico da referencia a que parece cuero el caparazón no es caparazón sino como cuero como piel de vaca ¿no? coriacea y se alimentan básicamente de medusas y es difícil verlas en superficie pueden anidar en playas de Costa Rica y creo que en México también ¿verdad Kiko? luego nos lo explicas y seguimos con la siguiente especie que va a ser la tortuga verde que lo ni amidas una de las maneras más fáciles de identificarla es porque tiene dos placas entre los ojos placas frontales además tiene un color bastante verdoso como el nombre indica y tiene una cara bastante redondeada son bastante grandes 1,2 metros pueden llegar a hacer 120 kilos de peso y ahora no puedo recordarme si era Hawksville o la verde pero cuando una persona ve las marcas de las tortugas en la playa una de las dos lo tengo que ver una de las dos hace las marcas a la vez es decir camina con las dos aletas paralelas otra camina alternando creo que la verde alterna y la Carey va a la vez entonces viendo las marcas ya puedes saber cuál de las dos especies ha visitado tu playa además comparten hábitats Carey la Carey que es la siguiente y que lo llamitas que es esta verde suelen estar todas en hábitos tropicales donde hay arrecifes y pastos marinos entonces la siguiente que es la Carey verán que tiene cuatro placas frontales en vez de las dos de la verde tiene la boca mucho más en pico no tan redondeada y además tiene un caparazón un poquito más en forma de corazón no tan redondeado y un color muy marronoso que es el Carey esa especie de material que se usaba antiguamente para hacer peines y demás que se mataban esas tortugas para hacer este material y estas Carey con este pico son muy asociadas a arrecifes porque se alimentan mucho de esponjas y demás son un poquito más pequeñas que la verde y igual que las demás tortugas también tienen unas uñitas en sus aletitas entonces si alguna vez ustedes trabajan con tortugas y las tienen que marcar que es lo que yo hacía vayan con cuidado porque esas uñas les pueden hacer como una lonchita de carne de hecho yo me sacó una lonchita de carne y tuve una herida muy así un poco seria con las uñitas de estas tortugas ¿no? Sí Entonces vamos con la tortuga golfina le pido que le hizo olivácea bueno tiene un caparazón verde olivo en forma de corazón de ahí viene el nombre científico olivácea tiene un color verde olivo esta tortuga tiene una carita un poquito más como en forma de triángulo no tan redondeadita se diferencia también por la cantidad de escudos laterales que tienen el caparazón el plastrón es blanco cuando son chiquitas y cuando maduran se pone más amarillento es una tortuga más chiquitita que las anteriores alrededor de 60 a 70 centímetros de longitud 40 kilogramos de peso y son este están clasificadas como vulnerables aquí también en México hay tienen dos pares de escamas frontales por acá luego está la tortuga boba o caguama bastante famosa y no es por la chela tiene el caparazón duro más grande o sea comparado con otras con las otras tortugas es un caparazón bastante mayor tiene una cabecita amarilla naranja o a veces hasta color cafecita o roja mide 120 centímetros de longitud alrededor de 150 200 kilogramos de peso y también pues está clasificada como vulnerable y aquí les pongo perdón careta careta es la única tortuga marina que anida en el mar mediterráneo por eso yo también la tengo muy conocida y en el mediterráneo la llamamos tortuga boba pobre porque tiene hasta cinco escamas frontales entonces parece un poco confundida como que tiene una máscara o algo y está como confundida tenemos la tortuga boba pobrecita y bueno aquí les pongo un mapa que hace ese marnat de bueno las especies de tortugas que hay en México en nuestro caso no mencionamos ni lepidoquelis kempi ni quelonia gasisi porque ahí la relación de si son especies o subespecies es confuso entonces no las mencionamos ahorita pero bueno en el mapa podemos ver por ejemplo en Baja California Sur los triángulos son zonas de anidamiento y los círculos son pues nada más o sea que hay presencia de entonces pues por ejemplo hay un campamento tortuguero porque anidan por los cabos luego podemos ver que en la costa del pacífico hay bastantes campamentos tortugueros y bastantes playas de anidamiento sobre todo a la altura de Jalisco Nayarit Colima Michoacán y bueno luego también del lado del Atlántico hay bastantito pero sobre todo en la península de Yucatán que es como un área medio pequeña y hay bastante bastante presencia de tortuga y bastantes playas de anidación entonces pues esto esto del mapa es lo que quería ver y en cuanto a ciencia ciudadana con tortugas pues es un poco lo que les explicó Clara patrullaje de nidos de acuerdo a las huellas que hay en la playa saber qué especie de tortuga es la que visitó la playa de anidación bardear los nidos de tal manera que estén protegidos incubar artificialmente los huevos y bueno obviamente la toma de datos registros incluso es muy fácil recurrir a un huevo que ya está eclosionado que ya han salido las tortuguitas y hacer lo que se llama el recuento de huevos vas al nido y empiezas a sacar huevos este está eclosionado este no eclosionó este está deformado este está depredado y haces como un registro de clasificación de los huevos de cada uno de los nidos lo que decía Kiko se pueden hacer incubaciones artificiales en zonas en granjas de tortugas para protegerlas aquí tenemos una imagen que tuvimos la suerte de grabar en Cabo Pulmo que cuando fuimos con la fundación también en un viaje de ciencia ciudadana en ese mismo buceo aparte de la tortuga también vimos un tiburón ballena enorme y esta como ven está asociada a recife y son animales muy tranquilos que es muy fácil poder acercarse a ellos también se hace fotoidentificación con las escatas aquí de laterales de la cabeza y es fácil trabajar con tortugas la verdad que son animales muy agradecidos yo la pasé muy mal porque les tenía que etiquetar atravesando una marca de titanio y las primeras pues no lo hacía perfecto y salía un poquito de sangre y la verdad que era un era algo que me cuesta hacer manipular un animal y agujerearlo es algo que me cuesta entonces el fotoidentificación me parecía me parece una buena alternativa y ahora vamos a hablar de la última categoría de vertebrados hemos hablado de peces hemos hablado no de anfibios porque anfibios marinos no hemos visto de reptiles aves tampoco hemos visto que Kiko decía que pena que no nos va a dar tiempo hablar de aves como megafauna marina porque los hemos obviado y son importantes pero es que claro estando en México teniendo el mar de Cortés no podíamos no hablar de mamíferos marinos y los mamíferos marinos son mamíferos como nosotros que han vuelto al mar pero para ser mamíferos tienes que tener algunas características básicas que te definan como mamífero y el mismo nombre de mamífero te lo está diciendo ¿cuál es la principal característica del mamífero? gándulas mamarias o sea que dan de mamar a sus crías la lactancia es una parte importante de los mamíferos otra es que son endotérmicos pueden regular su temperatura corporal independientemente del medio donde estén otra importante es que respiran a través de pulmones de respiración pulmonar y otra que a veces no conocemos mucho es que también todos los mamíferos tienen pelo entonces ¿cómo puede ser que un delfín sea un mamífero no tiene pelo? pues en algún momento de su desarrollo tienen pelo pero aquí lo que queremos decir es que los mamíferos marinos todos han sido animales que eran terrestres y que han vuelto al agua de alguna manera y todos se han adaptado de alguna manera ¿verdad? ¿cómo podemos qué tres grandes grupos de mamíferos marinos tenemos Kiko? bueno tenemos a los pinípedos que incluye a los otáridos es decir lobos marinos y fósidos que son las focas ¿no? ya luego diremos las diferencias entre cada uno luego tenemos a lo que anteriormente se conocía como cetáceos pero ahora por cuestiones de análisis genéticos pues bueno se metieron en el orden artiodáctila y ahora están junto con los cerdos entonces de los cetáceos o lo que antes eran cetáceos tenemos a los odontocetos que son los delfines y los misticetos que son las ballenas barbadas y finalmente tenemos a los sirenidos que son el manatí y el dugongo que son los únicos mamíferos marinos vegetarianos y básicamente la diferencia es la distribución mientras el manatí es indopacífico más rojo el dugongo perdón el dugongo es indopacífico más rojo el manatí es de aguas caribeñas y lo vemos en México también de hecho entonces vamos a seguir un poquito con mamíferos marinos y les ponemos una ballena como el ejemplo perfecto de un mamífero marino tenemos que decir que todos los vertebrados desde todos los mamíferos marinos van a compartir con nosotras muchas similitudes por ejemplo las aletas es una modificación de nuestro brazo en la que han desarrollado falanges múltiples polidactilia o más dedos para alargar su aleta pectoral pero todas las estructuras óseas nuestras van a tener analogías perfectas o van a ser muy comparables con todos los mamíferos marinos por ejemplo también encontramos los pliegues ventrales en el caso de los delfines pero de los misticetos o ballenas barbadas si tienen este pliegue ventral en la boca para poder captar esta gran cantidad de agua todos tienen cola una diferencia muy importante entre peces o por ejemplo un tiburón vemos una sombra en el agua estamos en el mar es un delfín o es un tiburón para algunas personas puede ser una pregunta muy importante para nosotros porque los dos nos va a gustar pero si quieren saber si es un delfín o un tiburón los peces o los tiburones nadan con la cola lateralmente y los mamíferos marinos ballenas y delfines de arriba abajo ¿va? tienen una aleta dorsal algunos mamíferos marinos no tienen aleta dorsal las pórpois marsopas y otra cosa otra cosa importante de esto es que lo que para nosotros es la nariz para las ballenas y delfines son los espiráculos seguimos ¿quieres comentar algo más? Kiko de anatomía no, no seguimos un poquito adelante con odontocetos y misticetos como decíamos Kiko antiguamente los cetáceos se llamaban cetáceos ahora han cambiado esa clasificación pero se clasifican básicamente en odontocetos y misticetos si sabemos un poco de latín sabremos que odontos hace referencia a dientes entonces los odontocetos son todas aquellas ballenas con dientes y los misticetos son todas aquellas ballenas que usan estas barbas estas varillas para filtrar entonces los odontocetos además se diferencian de las ballenas barbadas porque tienen el espiráculo con un solo agujero es decir la nariz se les fusionó en un solo agujero pero con un solo orificio de respiración mientras que en las ballenas barbadas como la jorobada la ballena azul la ballena gris estos dos agujeros en el espiráculo se han mantenido y siempre veremos dos no uno como en el otro caso además los odontocetos para que tengáis ejemplos hablamos de orcas cualquier tipo de delfín falsas orcas orcas pigmeas y los cachalotes son todos odontocetos porque tienen dientes ellos suelen utilizar la ecolocation que se llama mucho en inglés que es para lo que tienen estas pelotas o estas bolas este melón encima de la frente que amplifica la señal del sonar que van a usar para es como si tuvieran un sonar como el de un submarino que usan para localizar a sus presas y para ver el fondo marino y por donde moverse especialmente el cachalote que caza a grandes profundidades a mil metros o más para buscar calamar gigante este melón por eso el cachalote tiene esta cabeza tan masiva para hacer una superamplificación del sonar natural que él posee vamos a hablar ahora de las mestizetas que no van tanto en grupo así como delfines orcas suelen ir en familias en grupos en clanes las ballenas barbadas como la jorobada como las azules son animales normalmente más solitarios no van a ir en grandes grupos esto es un poco la gran diferencia entre los dos y ahora les dejamos una siguiente slide que vamos a ver un poquito de ejemplo de cada uno de los grupos de odontocetos todos ellos además los encontramos una atrás por favor los encontramos en el mar de Cortés la primera de odontocetos que vemos es la ballena piloto o pilot whale el calderón que le llamamos en agua mediterránea porque también se encuentra en el Mediterráneo y es una ballena con la cabeza muy redonda es muy negro unos 6-7 metros luego tenemos dos delfines uno de ellos es el delfín común delfinus delfis chiquititos ven que tienen en el lateral como un reloj de arena amarillo y gris eso nos va a identificar perfecto al delfín común al ladito del delfín común vemos al cachalote ciséter macrocefalus ya me está diciendo el nombre que tiene un cabezón macrocefalus los cachalotes son animales súper extraños con una mandíbula inferior muy delgada tienen una simetría constante de su melón hacia la izquierda entonces cuando vemos el spray de una ballena que va hacia la izquierda seguramente ya podemos asegurar un cachalote tiene una cola muy particular muy recta cuando hacen su secuencia de buceo luego tenemos orcinus orca las orcas que pertenecen a la familia delfinidae por lo tanto es un delfín enorme y las distinguimos obvio ya es muy fácil son las pandas los osos pandas del mar blanco y negro tienen ecotipos hay seis ecotipos de orca diferentes según en qué parte de los mares se encuentren y distinguimos al macho por sobre todo esta aleta dorsal tan puntiaguda y característica de las orcas macho son sociedades brutales y trabajan mucho en equipo y son especialmente inteligentes las orcas y luego de mis tipetos podemos poner algunos ejemplos como la ballena jorobada megaptera novangliae otra vez el nombre científico megaptera mega es grande ptera es pectoral entonces megaptera es jorobada tiene unas aidas pectorales súper grandes son animales que vemos mucho en Cabo San Lucas luego tenemos la ballena azul que es un poquito más difícil de ver si transita por el Pacífico y a veces en el mar de Cortés y luego tenemos otros ejemplos de ballenas grises y francas que son muy típicas de otras zonas también encontramos la ballena gris en Bahía Magdalena que también es muy típica verla y poder acercarse ya que son muy mansas son muy fáciles así como la ballena jorobada puede ser muy esquiva y es ella la que decide si quiere interaccionar con el bufo o no las ballenas grises de Bahía Magdalena de Laguna de San Ignacio se ve que es un caso muy especial que tenemos en México que tienen una una gran interacción con el humano seguramente por años de relación de campos pesqueros de los pescadores que vivían cerca de ellas y ahora se está viendo un gran auge de observación de ballenas por todo el mundo ya que es una actividad muy gratificante a mí cada vez que veo una ballena siento que veo el alma del océano de alguna manera y una de las cosas importantes que vamos a hacer a nivel ciencia ciudadana fotoidentificación una vez más las colas de las ballenas jorobadas la parte blanca nos va a identificar si es una ballena u otra pero además podemos entender mucho de las ballenas por lo que se llama su secuencia de bufeo es decir cómo una ballena va cambiando su secuencia qué vemos de la ballena cuando se sumerge vemos toda la espalda la aleta dorsal está al principio en el medio o al final de su espalda el flum que saca el spray que sale de los espiráculos es uno son dos van hacia el medio se decantan para un lado o para otro por ejemplo en la ballena gris vemos que tiene dos que sale de cada espiráculo y se ve la fuente muy bien de los dos miren la diferencia entre las pectorales de megaptera de la jorobada que está abajo y de la aleta pectoral de la gris que es mucho más corta que está arriba la segunda foto luego vemos también que la ballena gris arquea mucho menos la espalda que la jorobada en la secuencia de buceo y por ejemplo la jorobada y la gris sacan la aleta hacia afuera la cola hacia afuera pero no siempre van a tener ese tail flow que es la cola final en su secuencia de buceo también tienen mucho comportamiento en superficie que podemos detectar algo que se hace mucho es el fin slapping que es cuando con la aleta golpean la superficie no sabemos si lo hacen por juego son mamíferos recordemos que tanto delfines como ballenas son mamíferos marinos eso implica niveles cognitivos muy altos de hecho los delfines 10% de su tiempo es alimentación el otro 90% es diversión entienden el concepto del juego incluso pueden tomar sustancias químicas de animales marinos para ser el efecto de una como de una droga y pasárselo bien entonces son animales extremadamente sociales a ver la otra siguiente cuál bueno ya hablamos de de pinípedos este pues es les vamos a hablar principalmente fósidos y otáridos entonces la diferencia principal es que los fósidos no tienen orejas y los otáridos sí aquí se ve la orejita externa además este los otáridos son un poquito más delgados tienen menos grasa y por lo tanto tienen más pelito las focas pues son gordinflonas y esto esto es porque la foca pasa mucho más tiempo en agua y además son generalmente de aguas mucho más frías entonces tienen esta gran capa de grasa que las protege de temperaturas tan bajas entonces aquí es lo que les ponemos dos estrategias playa contra hielo los otáridos por el contrario pues como habitan en zonas un poquito más templadas tropicales no tienen tanto problema y por eso no necesitan esa gran capa de grasa además bueno obviamente como las focas pasan mayor tiempo en el agua ellas la conformación ósea de las aletas y de los pies por así decirlo están mucho más están adaptadas hacia el medio acuático y por eso las focas es cuando salen a tierra no caminan per se sino que van como rebotando con la pancita cuando se están moviendo y por el contrario los otáridos son mucho más hábiles en tierra porque tienen las patitas conformadas de tal manera que les permite y las aletas de tal manera que les permite como posarlas en tierra y caminar con ellas y son un poquito menos hábiles en el agua que las focas otras cositas que tenemos es las focas no tienen dimorfismo sexual es decir que no hay ninguna diferencia física visible entre machos y hembras son las que están en hielo porque puede haber fócitos que no cumplan todos estos requisitos pero los que tienen reproducción en áreas de hielo sí y van a ser muy distintas a las áreas de playa que es todo lo demás y eso son estas diferencias que comenta Kiko que ahora vemos en verde de hielo versus playa que no tiene por qué corresponder siempre a fócito o tárido aunque sí hay bastante relación sí y entonces bueno monogámicas interritorialidad y los otáridos pues si ven una hembra y un macho de lobo marino de california por ejemplo es clarísimo o sea el macho es grandísimo tiene la frente enorme ¿qué es dimorfismo sexual Kiko? a lo mejor hay gente que no sabe lo que es el dimorfismo sexual dimorfismo sexual son características físicas que difieren entre hembras y machos o sea que caracterizan a una hembra y diferencia de un macho y viceversa entonces por ejemplo un dimorfismo sexual sería en el caso de los lobos marinos el macho que es mucho más grande que tiene la frente mucho más grande también y bueno las hembras son mucho más pequeñas además los lobos marinos tienen arenes eso quiere decir que un macho tiene varias hembras a su disposición y son y por lo mismo son mucho más territoriales ¿no? entonces aquí tenemos bueno algunas de las especies este pues tenemos ballena jorobada que ya hablamos de ella tenemos aquí a la gris tenemos este me parece que es un turción turcio truncatus truncatus y el otro un estenela pero bueno todos estos animales están en México para que lo sepan el dugongo o el manatí la diferencia es en la cola mientras uno la tiene redondeada la otra la tiene más en forma de sirena creo que este es el dugongo de Indo-Pacífico me parece y bueno si quieres podemos pasar a las siguientes slides ya hemos hablado un poquito de las especies te dejo con tus amigos fócidos y otáridos sí entonces aquí tenemos al lobo fino de Guadalupe Artocephalus de Filipita Uncendi y bueno esta es la esta especie está es endémica de México eso es importante decirlo endémico quiere decir que no existe en ningún otro lugar en el mundo y pues como su nombre lo dice es de Isla Guadalupe y bueno ahora tiene se han visto que han desarrollado algunas colonias reproductivas en las islas del canal en California pero bueno inicialmente Isla Guadalupe era en donde estaban estuvieron a punto de extinguirlas hace algunas décadas por la casa pero bueno ahora se está recuperando la población tenemos mironga angustirrostris o el elefante marino del norte pregunta Kiko esta es la y cómo lo sabemos por la foto la primera que has dicho el lobo fino de Guadalupe el lobo fino es otárido y bueno el pelo y las orejitas aquí sería la forma más fácil de saber que es un otárido luego tenemos acá mironga angustirrostris el elefante marino del norte se distribuye desde la mitad más o menos de Baja California Sur de Baja California Sur todo hasta Alaska ¿no? se caracteriza por tener esta probóside aquí tiene un aspecto bastante peculiar y luego tenemos al lobo marino de California Salophus californianus que igual este se va más o menos desde Michoacán por ahí Guerrero hasta casi Alaska un poquito de Alaska hasta acá al norte igual este es un otárido tiene aquí sus orejitas su pelito y bueno aquí como dato curioso pues se han encontrado individuos perdidos hasta Galápagos ¿no? entonces Ups me fui de fiesta y no sé dónde aparecí y lo importante es importante decir que estos lobos marinos son los que podemos ir a visitar en la colonia de los Islotes ahí en el Espíritu Santo pero que también es importante saber que durante la época reproductiva los machos van a ser muy protectores con las hembras con su colonia con su aren y los machos nos van a dar señales de que los estamos molestando si nos acercamos demasiadas piedras como que nos van a hacer burbujas nos van a abrir la boca y ahí nos tenemos que apartar porque un macho de lobo marino no es una broma exacto y ya por último la última especie de pinípedo es la foca de puerto foca común foca vitulina es el nombre científico y bueno como pueden ver está distribuida pues en el hemisferio norte en todas las costas prácticamente siempre y cuando sean aguas templadas frías y bueno pues gordita excepto en el mediterráneo excepto en el mediterráneo porque en el mediterráneo lo tengo que decir no puedo evitar hablar del mediterráneo porque yo aprendí mucho de biología al principio allí y teníamos una foca la foca monje monacus monacus está prácticamente extinta solo queda una pequeña población en mauritania pero ya en el mediterráneo la única especie de foca que había ya no está y también había una foca monje del caribe me parece que también ya está extinta y hay otra foca monje la de Hawái la hawaiana que resiste que también resiste pero también está en peligro crítico de extinción me parece entonces las focas monjes pobrecitas se las cazaron muchos en los años 60-70 por las pieles son animales totalmente dóciles confiados y bueno eso hizo que la caza fuera masiva exacto y ya para acabar bueno hablando un poquito más de ciencia ciudadana que ya hablamos pero bueno lo que más se hace son registros de observación es decir si tuviste no sé una ballena azul pues registras el sitio y listo mandas tus datos otra cosa es la fotoidentificación o como dijo Clara el patrón o el comportamiento de buceo soplos usar la cola para hacer foto ID y pues más recientemente estudios con drones para medir condición corporal para medir bueno también hay drones que tienen como un vasito y agarran agua de los soplos de las ballenas y eso también se analiza también se hacen análisis con excremento de ballena análisis genético y bueno ADN ambiental obviamente y bueno después de nos comentaba David Salinas que luego nos dice muchas cosas interesantes que los elefantes marinos solo el macho tiene esa proboscida es cierto igual que el lobo marino solo el macho tiene esta protuberancia en la frente y el cuello ancho es el dimorfismo sexual que comentaba antes Kiko gracias por el apunte y ahora mira creo que solo nos falta compartir algún videito de mamíferos marinos y ya si verdad si a ver lo voy a compartir yo desde aquí y aquí vamos a ver a ver vamos a ver por ejemplo estos espíritus santos los que vivan por ahí saben esto es un lobo marino que se acerca a los buzos son juguetones les encanta la interacción les encantan las burbujas es un comportamiento realmente bonito de experimentar cuando eres buzo y esto es espíritu santo seguro que muchos de los que están oyendo la conferencia han podido disfrutar de este momento además como verán no sé si este video u otro pero este lobo marino agarró una estrella marina y la soltaba y me la dejaba en la cabeza y me la volvía a dar entonces conocen muy bien el tema de la interacción y el divertimiento hace mucho tiempo en el 2013 más o menos tuve la suerte de estar en Revilla Jejedo con un estudio de tiburones con gente de Pelagios y tuve la suerte de poder experimentar uno de los momentos más bonitos de mi vida porque nunca me había pasado este video no es mío es de G de Kazuka Wasaka Dai Family Yellow desde Japón pero tuve la suerte de poder encontrarme una ballena jorobada es una cría de ballena jorobada Revilla Jejedo San Benedicto y nos acercamos muy cautelosamente a ello y así es un poquito como se ve una ballena jorobada megaptera novanglial pues en condiciones normales esta es una bebé la madre estaba de hecho llamándola más hacia adentro en aguas un poco más profundas ella estaba en una pequeña bahía nos observaba a mí al cámara que es el que grabó el video con muchísima calidad como pueden ver y ahora van a ver como con una aleta o un encoletazo de arriba a abajo se desplaza totalmente hidrodinámicamente ¿no? de hecho muchos delfines no solo las ballenas muchos delfines tienen una capa de grasa debajo de la piel que renueven cada 24 horas para garantizar el hidrodinamismo ¿no? y ahora aquí fue otra interacción también en Revilla Jejedo este caso con delfines salvajes turcius truncatos el nariz de botella y esos ruidos que escuchan son ellos esos clics claro luego soy yo que les digo hola hola porque me emociono pero ellos hacen ahí está Estrella Navarro que nos acompañó ahí está Fernando uno de nuestros buzos se oyen creo que bastante bien los clics el chillido también se escucha ajá y ven como liberan burbujitas están jugando con nosotros y ahí se quedaron eran como unos 15 bueno y la emoción de todo el equipo ¿no? ya voy a dejar de compartir que vivimos esa experiencia ¿verdad? Kiko no sé si tenemos algún slide para terminar bueno era uno que decía preguntas pero ya ya me pasa aquí a la parte de preguntas porque como ya nos extendimos bastante vamos a ver cuántas podemos contestar en 10 minutitos o así entonces primero David Salinas Torres preguntaba si teníamos nosotros el software que identifica por patrones de piel a tiburón ballena eso es el wildshike .org es el wildbook lo podemos escribir a ver el wildbook va está abierto o sea cualquiera puede ir al wildbook wildesalvajebookdelibro.org ahí meten su foto cada uno la suya de tiburón ballena ahí está y el agente de wildbook les va a responder si está registrado bueno el software que utilitan exacto luego está esta ahí que dice hay alguna otra diferencia además de la coloración hábitos diurnos nocturnos esto se refiere a la manta chebrón y la manta negra es una muy buena pregunta yo no creo que yo no tengo esa información me sorprendería que hubieran estudios todavía sobre eso porque en general de mantas ya cuesta entender yo diría que no que no se sabe pero yo lo único que he leído de esto es que se ha visto digo tiene que ver más como comportamiento y la interacción manta buzo pero parece ser que las chebrón son un poco más amigables hacia los buzos y las negras son más esquivas es un estudio etológico de interacción con el buzo pero es todo lo que he leído no estoy seguro de que exista otro tipo de bueno de una modificación de comportamiento o algo así no creo que pregunta David si es de licencia libre o restringida el wildbook.org es open source cualquiera puede llenar los datos y recibir la información ahora tenemos cuál es la diferencia entre mantarraya y raya quieres hablar de tu orden de tu forma tamaño bueno primero hay que decirlo me parece que en el español no no existe la diferenciación entre mantarraya y raya creo que por lenguaje solo sería raya nosotros diferenciamos es verdad conocemos a la manta es la manta que es la grande la oceánica y las rayas son rayas mantarraya es una palabra que no usamos en España pero en México sí y muchas partes yo diría que la diferencia es pues la manta son las que tienen o sea sus aletitas pectorales como en forma de alas de mariposa y las rayas yo diría que son las redondas perfecto eso puede servir bien y las rayas suelen ser más pequeñitas y algunas son eléctricas algunas te pueden hacer con el aguijón tienen veneno de hecho este australiano que murió fue porque una raya con aguijón venenoso le dio justo en la zona de corazón y murió si les pica una raya cuando les pique una raya si les ha pasado a mí me ha pasado es sin querer porque las pisamos en la playa en la arena y una vez eso pasa es como un corte perfecto y solo con agua caliente muy caliente puedes un poco ayudar a que se disuelva el veneno no hay mucho que hacer y es muy doloroso sí tenemos saben ustedes si hay cambio en la morfología de los dientes de las mantas en época de reproducción yo la verdad no lo sé yo tampoco pero puede ser que como ella cuenta que su profesor descubrió que tenían un poco más son más puntiagudos durante la época reproductiva tiene todo el sentido para poder agarrar bien y esas marcas que quedan que normalmente no parece que la boca de la manta tuviera ninguna cosa diente puntiagudo yo tampoco lo sabía no te lo podemos contestar pero parece que ella misma ya tiene un poco de información luego Sandra no había pruebas ya de que las mantas gigantes sí reconocen a la gente ah sí hay algunos estudios que lo han demostrado en los últimos años yo no sé si esos estudios se aceptan per se en todas las poblaciones de mantas o según qué poblaciones concretas que tienen una interacción continua y a lo mejor se acostumbran sé que hay algunos estudios para cualquier duda científica que tengan ustedes de especies les descubrimos un google paralelo que se llama google académico entonces en el google académico ustedes escriben el nombre de la especie y el concepto que les interesa y les saldrán todas las publicaciones científicas relacionadas y ahí es donde está la información pura y dura y donde nosotros biólogos nos nutrimos para explicar las cosas pero si ustedes pueden empezar a conocer el google académico sería maravilloso cuando nos unimos tu próximo viaje a Revillada pues cuando cuando el covid nos deje organizamos otro viaje a Revilla aunque también queríamos ir a distintos teníamos uno a cocos que hemos tenido que cancelar teníamos algunas ideas de Indonesia o Rajampat o estábamos viendo incluso Bahamas para ver más tiburón ya les vamos a decir Bahía Magdalena Bahía Magdalena en octubre sí noviembre ¿cómo le hacen para colectar las heces de ballenas? pues con un o sea va siguiendo a la ballena y cuando la ballena excreta pues recogen el agua con las heces y las meten en un recipiente y luego eso es lo que se analiza a mí me ha pasado que se me ha hecho caca delante en mi cara en el agua una manta y un lobo marino y lo que veo es como una nube pues oscura en el caso de la ballena creo que es más rojiza porque hay una gran cantidad de hierro de hecho ellas fertilizan los océanos pero bueno es tener que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado o contrario como lo quieras considerar ¿con qué tipo de cámaras hacen las tomas? con GoPro GoPro literal no tenemos muchos recursos sería muy caro para nosotros una cámara profesional nos encantaría pero no tenemos que trabajar con GoPro recomendaciones a la audiencia acerca de hacer de qué hacer si observan una tortuga anidando a quién dar aviso tomarse fotos con ellas la luz etcétera pues mira hay grupos tortugueros a las que se puede dar aviso si no a profe para sí pero Fepa a esos se les avisa semarnat para que puedan como decirlo cuadrar o sea en dónde está el nido y bardearlo si ves una tortuga anidando pues no te tomes fotos con ella la verdad o sea es tratar de no molestar porque el problema es que si molestas a la tortuga y deja de poner los huevos ya no los va a poner o sea se va a ir y se finí goodbye se fue este si les quieres tomar foto a la tortuga anillando digo anidando me parece que tampoco puedes usar flash yo he visto que los tortugueros usan luces rojas o sea como para que no molestan que no molestan a las tortugas para que haya un poco de luz y ya ahí le tomarás una luz bueno sin flash pero bueno la mejor recomendación siempre es si la tortuga está anidando pues mantener distancia si alejarse porque además las tortugas una vez empiezan a poner sus huevos el primer huevo que dejan ir normalmente no fértil son dos huevecillos pequeños pero la que empiezan a desovar no las va a parar nada porque bueno imagínate un humano que esté de parto pues por mucho que venga un dinosaurio tampoco va a parar de parir entonces es un momento muy crítico y mucha gente cuando yo trabajaba con las tortugas me decía que podía aprovechar el momento del desove para etiquetar a la tortuga sin que ella tuviera no se me iba a mover a mí me resultaba muy violento entonces yo creo que lo mejor es no hacer luz al final las tortugas las chiquititas incluso las grandes van a regresar al mar un poco guiadas por los reflejos de la luna en las olas además las luces las desorientan es importante tampoco hacer ruido eso con cualquier animal marino un delfín una ballena los animales no están acostumbrados a escuchar voces humanas y estas frecuencias tan altas en las que hablamos nosotros cuando intentamos estar cuando estamos con un animal ya sea tortuga o delfín lo primero que tenemos que hacer es guardar silencio tampoco las podemos tocar con nuestras manos desnudas normalmente nos tendríamos que desinfectar y si queremos manipular tortugas marinas en el agua porque claro si estamos haciendo un estudio de tortugas marinas de la población solo vamos a ver a las hembras adultas en tierra pero en el agua están las pequeñitas entonces tenemos que ir con cuidado de agarrarlas por abajo por arriba y por abajo no por los lados porque empiezan a dar vueltas y te pueden cortar son muy listas dice Ligia perdón que en Cabo San Lucas pueden llamar directamente a los hoteles porque ellos tienen contactos con gente que hace el monitoreo de tortugas seguramente de autoridades sí depende del lugar yo me tengo que salir tengo una plática ahorita después una llamada entrevista no sé si quieres que contestemos esta y cerramos Kiko sí o las preguntas que nos faltan podemos responderlas en los comentarios en Facebook ok lo que preguntan sobre los viajes de Revilla dónde se va a hacer cuándo esto lo anunciamos siempre en redes sociales siempre que hagamos un viaje nuestro Facebook lo vamos a poner tenemos uno para octubre en Espíritu Santo Baja California en La Paz y otro en noviembre para Bahía Magdalena en cuanto tengamos confirmado fechas con todo este tema lo vamos a poner en redes ok bueno pues eso ya las preguntas que faltan que me parece que son como bueno los tiburones vomitan si vierten el estómago y vomitan o sea literal tienen la capacidad de sacar todo el estómago y regurgitar lo que no pueden procesar y bueno ya alguien ya contestó porque porque los los tiburones blanco eran lámnidos en los comentarios muchas gracias muchas gracias David Salinas es un entendido de peces y cualquier comentario suyo nos encanta leerlo sí y y bueno nos quedó pendiente la de la de Mariel de las especies paraguas que quiere estudiar conservación biología marina y todo eso esa sí la vamos a contestar en Facebook que es un poquito más larga salvemos el plato exacto bueno pues gracias por estar en esta transmisión gracias por acompañarnos todo el mes en los webinars espero que si les gustaron pues denle like y ya veremos hacer más adelante otra serie de webinars y bueno es posible que hagamos si crees Kiko le hablamos vamos a dar un poquito de pista es posible que en algún futuro cuando ya tengamos un poco más de margen para organizarnos a lo mejor septiembre octubre que lancemos algo de un curso de zoología marina en la que vamos a incluir lo que hemos hecho hoy pero más en profundidad con cada grupo de vertebrados y vamos a incluir a invertebrados y un poco de oceanografía básica esto si les interesa Mariel le vamos a responder Mariel a la tuya por escrito con Kiko vale para ayudarte con esa duda que tenías de especie paraguas y nada nos vamos ya que tenemos otra una plática también pendiente y muchas gracias por estar con el mar en tu casa Clara ¿cuántos años tienes de experiencia? Guau ¿de qué? no quiero decir mi edad bueno tengo 36 años y empecé a los 20 a trabajar con tortugas marinas en Seychelles ya son 16 bueno gracias a todos Kiko despídete que ya nos vamos y en agosto vamos a tener webinars creo que con Valeria y algunos más enfocado a niños pero vean nuestras redes que vamos a ir anunciando cositas muy bien muchas gracias gracias bye 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 no 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 no